Historias cortas de Wanda, por el master Luis Castelo Relato número uno, leyenda, gigantes habitaron el elenco Gigantes habitaron el elenco, narran que antes que el hombre conozca la palabra Hubo una civilización muy poderosa, única y sorprendente De aquellos gigantes que habitaron sobre la faz de la tierra y vivieron en el Edén Aránico Condorazos era su nombre, y de ellos apenas quedan pistas en la memoria del hombre Rocas dispersas como migajas de pan por el mundo Sin embargo, hay algunos que hablan de ángeles, de gigantes como mitos o leyendas No fue así cuando todos veneraban el primer imperio de estos gigantes alados Que viajaron por todo el orbe, dejando su conocimiento en el raciocinio popular Por ejemplo, aún se pueden apreciar las pirámides de Kipo Las cuales emulan a las tres montañas que vieron nacer al hombre El Chimborazo, un altar y fundurado, quienes confirmaban el paraíso Cada montaña mira con una de sus caras hacia guano Y todos estos volcanes tienen su propia historia Además, en el centro se encuentra el Igualata En cuyas faldas se asentaron los condebastos y posteriormente los cruares Una antigua mitología indica que en este pueblo habitaban los condurazos Seres alados que medían más de tres metros de altura Se les denominó a estos seres insólitos como condurazos Debido a su parecido con los cóndoros Aves imponentes que adejían el Igualata En el antiguo imperio de los gigantes a los cuales llamaban condurazos Había casas enormes de un solo piso que tenían un sótano Donde criaban puyes para mantenerse calientes Sus hogares eran fabricados con rocas lisas de dos metros cada uno Y techos de oro con jardines encima Los cóndores volaban libremente sobre el imperio Surgiendo los caminos de piedra y puentes de madera brillosa Que cruzaban por cuatro ríos Los gigantes alados que la habitaban Vestían largas cúnicas parecidas a los ponchos y pantalones de lana de llama Luis Alberto Borja comenta Que en Guano se han encontrado restos de un maxilar inferior Y fragmento de un cráneo de un gigante de 3.50 metros de altura Él cree que perteneció a una raza llamada los condurazos Que popularon esta región de América Y llevaron la cultura a todo el mundo Bajo la mama tuburahua Iría cuarteles de guirredos Impuñando lanzas con puntas de oxigliana En las faldas del altar El primer pueblo de humanos que luego saldrían a explorar el orbe Y en el taita chingorazo Fabricado en ladrillos de oro y escaleras A manera de pirámides que llegan hacia el poblado Estaba el hermoso edificio del consejo directivo de los condurazos Pues ellos no vivían de la tierra Sino convivían junto con ella a la cual respetaban Estos gigantes que habitaron sobre la faz de la tierra Y vivieron en el edén adánico Condurazos era su nombre Y de ellos apenas quedan pistas en la memoria del hombre Rocas dispersas como migajas de pan por el mundo Sin embargo hay algunos que hablan de ángeles De gigantes como mitos o leyendas No fue así cuando todos veneraban al primer imperio De estos gigantes alados Que viajaron por todo el orbe Dejando su conocimiento en el raciocinio popular Por ejemplo aún se pueden apreciar las pirámides de Egipto Las cuales emulan a las tres montañas Que vieron nacer el hombre conocida como el triángulo de los botanes Y formado por el chingorazo, lindar y tumburabo Quienes además conforman el paraíso adánico O sea donde habitó el primer hombre Pero el error está latente en esta apreciación Ya que las pirámides de Egipto apuntan a la constelación de Orión Y según dice la tesis Se afirma que existe una correlación Entre el emplazamiento de las tres pirámides De la meseta de Giza Y la ubicación de las estrellas centrales de Cinturón de Orión Y que esta correlación fue deliberadamente buscada por los constructores de las pirámides Al considerar que estas enormes construcciones orientadas hacia las estrellas y dioses Facilitaban el paso de los patrónes a una vida después de las muertes De acuerdo a la revisión del antiguo equipo Y según investigaciones recientes El triángulo de los volcanes formados por el chingorazo, el catar y la tumburabo Apuntarían a la constelación denominada Triángulo de Invierno Conformado por las estrellas Sirius, Véctes, Gese y Prostión Las estrellas primarias en las tres constelaciones de Canis Mayor Oyun y Canis Minor respectivamente La leyenda dice que los candorazos extraterrestres Venían a la Tierra a través de esta puerta dimensional En busca de energía producida por la erupción de estos volcanes Para llevársela a su constelación Y que el punto central del conrizaje de las naves espaciales Era justamente en el centro del triángulo de los volcanes Y que curiosamente queda en el centro del cerro Igualata Tal como muestra la fotografía En el Igualata existe un lugar específico para este aterrizaje Y queda entre la bifurcación de dos quebradas Y precisamente es en el camino viejo a Asaco Unos 20 minutos en auto hacia arriba de Wano Directo al Igualata Para los que saben observar Dicen que en ese lugar y según cuentan los mayores La mayor parte del tiempo llueve Así que en los alrededores no caiga agua durante mucho tiempo Además de que cuando observas detenidamente la forma del lugar Se asemeja a un hombre gigante Inclusive según cuentan los mayores Existe un lugar específico en donde puede ser la puerta Y es visible para todos Ya que en lugar de unos 200 metros de diámetro A menudo llueve curiosamente Aun cuando en los alrededores del lugar Solo esté nublado Cuentan que los condorazos o extraterrestres Aparecen siempre entre los meses de julio y agosto Siendo fácil apreciarlos Ya que es verano y nuestras tierras y el cielo está brillante Las naves suelen rondar en el espacio Entre los delcanos que duraba y el altar Para captar la energía que ellos irradian Capturarla y posteriormente llevarla Específicamente a Sirin Que es la estrella más repugente de la consolación Una última parte de la leyenda Dice que los condorazos nunca nos hicieron daño Ya que nuestra tierra les ha provisto de energía para su consolación Y que además somos muy insignificantes para ellos Y que no hay necesidad de hacernos ningún daño Ya que nosotros los terrestres Somos los que nos matamos entre nosotros